Estoy en el último bloque con Gisela, con Marisa, estamos a pocos minutos de Nochebuena. Este libro maravilloso celebra la vida, Marisa Ayulfo, se vende además en su reino, en la Bombonier, y hay una frase que a mí me encanta, que está en su dedicatoria, a sus hijos, a sus nietos, y les dice que sepan que la felicidad se encuentra en las cosas más simples de la vida. Lo dice además una mujer... No dejen de tenerlo, está en todas las librerías y de verdad es... En las librerías, ¿no es cierto? Claro. Es un canto a la vida. Y quería llegar a eso, a las cosas simples de la vida, porque al final Marisa y Gisela, obviamente hemos bromeado, a veces no todos pueden estar pasando por una buena situación, como tú dices, no siempre, ¿no es cierto? Pero es en esas cosas simples, en esas miradas, en esos gestos, que la vida se festeja. ¿Quieres decirle algo a los peruanos, a quienes has llenado de tanto orgullo, Marisa, en esta Navidad? Ahora que estamos cerrando el programa, ¿quieres darles un mensaje de noche buena? Primero quiero decirle salud a todos. Salud Marisa. Salud Marisa. Salud. Larga vida para usted señora, para usted también, Gisela. Salud para todos. Salud. Tomo, tomo nomás. ¿Qué tiene el champán? Gisela, a ver, explícame. Salud para todos los peruanos. Realmente tenemos un país maravilloso. Un país de una geografía increíble. Un país que tiene los productos más maravillosos, con los cuales todos los cocineros estamos muy, muy contentos. Y realmente la cocina peruana se está llevando al mundo. Yo estoy muy, muy contenta de ver tantos jóvenes que han estudiado cocina, que tienen la meta de llegar muy lejos con la comida peruana. Estás orgullosa, obviamente, porque eres una de las pioneras además, de las que ha batallado tanto. Y estoy orgullosa de mis hijos, de cómo son, estoy orgullosa de la gente que trabaja conmigo, de cómo se comporta. Es realmente, y el libro lo dice, es no solamente el éxito ha sido mío, el éxito es de todos nosotros. En todos los trabajos siempre tiene que haber un equipo. Y de eso depende el éxito y la alegría de ser exitosa. Es algo que te va a acompañar y que te da una sensación muy importante de seguridad. Exacto. O sea que tu receta para el éxito es trabajar bien en equipo. Trabajar bien en equipo. Muy bien, señora. Gisela, ¿quieres darle un mensaje a los peruanos, a la gente que te sigue siempre en América Televisión, a quienes te queremos tanto? ¿Quieres decirnos algo en Nochebuena? Primero yo quería decirle, Marisa, gracias, Mari, por ser quien eres, como eres, porque realmente eres igual con todos. Con tu círculo más cerrado, como con los más abiertos, por la generosidad con la que siempre me has recibido, por la generosidad que emana de tus ojos. Gracias, Mari, de verdad. Gracias. Gracias. Eres una trome. Y de verdad, de verdad, una dama muy, muy especial. Admirable. Sí, porque tiene un corazón saso. Y yo quería hacer un brindis con ustedes por... porque no importa lo que tengas ahora, lo que no tengas, quizás estás desprovisto de salud, por ejemplo, pero estás vivo. Vamos a dar gracias por eso. Quizás las personas que más quieres no están a tu lado, pero tú sí puedes pensar en ellos. Y el tan solo ablargar pensamientos, pues también nos hace felices. Entonces, demos gracias el día de hoy por lo poco, por lo mucho que tenemos. Cuando uno da gracias, empieza realmente a conectarse con lo más maravilloso y con lo único real en esta tierra, con el amor. Así que que esta Navidad te conecte con el amor, te conecte con Dios, con Jesús. Gracias por todo lo que nos dan a los que de algún modo estamos con ustedes. Y tengo que decirlo, atrévete a soñar, no importa donde estés. Yo jamás hubiera pensado estar sentada en una mesa así. Atrévete a soñar, atrapa tu sueño, no importa donde estés viendo este programa. Para mí, Marisa Yul fue una persona, por ejemplo, lejana, decía, wow. Inalcanzable. Inalcanzable. Y hoy estamos. Por favor, no, don Ciorno. Pero es verdad. ¡Qué linda! Pero es verdad. Y hoy estamos. Solo de ti depende de que tú empieces a conectarte con tu fuerza interior y que tengas una hermosa Navidad. Más allá de lo que poseas o lo que no. O lo que no. No, solamente siente el amor de Dios y déjalo fluir. Que tenga una linda Navidad. Milagros, tú también. Muy linda. Muchas gracias, Gisela. Eres una persona que demuestra que ama sus sueños, que sigue, que los atrape, que los atrapa. Que Dios te siga bendiciendo. Feliz Navidad. Gracias, Gisela. Gracias, Marisa. Marisa, ha sido un honor estar aquí con ustedes en los minutos previos. Tengo que terminar el programa. Lamentablemente se me fue la hora volando. A los que han seguido de cerca toda esta hora, espero que hayan anotado bien las recetas, porque lo han explicado muy bien Marisa y Gisela. Yo lo único que les... en Navidad se regalan, ¿no es cierto? Siempre, muchas cosas. No tengo en este momento cosas materiales para ti Marisa y para ti Gisela, pero les regalo mucho, mucho amor, mucha salud. Se ha sentido, gracias. Les regalo muchas más puertas, que se sigan abriendo puertas y puertas para que disfruten, para que celebren. Te regalo muchos años de vida Marisa. Muchísimas gracias. Quédate acá con nosotros todo el tiempo que quieras. Eres una mujer muy admirada y respetada, muy elegante, muy fina. Enseñas mucho con tus detalles. Enseñas cómo puede uno amar sin esperar recibir nada. Y salir adelante. Porque eso eres tú. Exacto. Salir adelante. A tus hijos mis saludos y que te quieran siempre, como se debe querer a las madres. A ti Gisela, te regalo. ¿Este ají? Por supuesto. Ají no como, pues hija. No, pero es molido, para que sepas. Y te mandaré una receta, depitado, por favor. Un pelado. Y te mandaré una receta. Algún día vamos a hacer un programa de cocina a ti y yo para que me... Dale, dale, dale. ...que sabes cocinar. Dale, dale. Gisela, te regalo mucha diversión el próximo año. Gracias. Y amor para ti y para mí. Y a ti, y a ti, éxito. Gracias. Más éxitos todavía. Realmente eres encantadora. Gracias, Marisa. Y tus programas son espectaculares. Te agradezco. Dejas al interlocutor pasmado. No. O sea que realmente, realmente sí. Te agradezco, señora. Y futura candidata a la presidencia o no? Esa era mi pregunta que tenía que guardar, ¿cierto? Pues claro, muchas cenas, hemos comido rico, pero ¿te vas a lanzar algún día o era broma? Recorro el 2014 casi todo el Perú. Con unas conferencias que se llaman, que van dirigidas a los influyentes y después hablamos. ¿Y qué va a decir Gastón? ¿Y qué va a decir Gastón? ¿Qué va a decir Gastón? ¿Qué va a decir Gastón? O sea que si te estás preparando. Hay varias formas de hacer. Te estás preparando, no es broma. Champán con granos de granada. Esa es granada. Granada. No voy a rezar eso. La fruta de la granada. La fruta de la fruta. Granada. Lo que pasa es que esa está congelada porque no es época. La pongo y le hechachado. La granada, la tienes en el frigidero, en el freezer y sirves tu champán con una cucharada de granada, lo máximo. Salud. Las caras que tenemos que hacer. Sí, claro. Porque se corta eso. Y además están diciendo todos cómo es posible que nos hice cocinar. Muchas gracias chicos a ustedes por el tiempo. Además que estamos trabajando por Navidad al equipo de producción. A ustedes que siempre están conmigo durante todo el año. Mucha salud, mucho amor. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que han dicho tanto Marisa como Gisela. A perseverar que el mundo es... Uf, hay tanto por hacer aquí. Amense, quédense y tengan una linda Navidad. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias Marisa, gracias Gisela. Salud. Salud señoras. Muy bien. Uy, ya de acá yo salgo pero... Yo no sé de dónde me lo voy. Yo primero tenemos que... ¿Dónde tú sabes? ¿Dónde vivo? ¿Dónde viven? Yo que acá tengo que tomar el taxi y voy a ver a las 12. No, yo te llevo. Yo te llevo pues. Ya no sé. Claro. Venme en mi dirección. Feliz Navidad chicos. Feliz Navidad. Chao. Cuídense.